¿Vistoria importante la de Gabilla? Sí, bueno, es muy difícil siempre jugar aquí, una pista muy complicada contra una gran equipo y nosotros hemos hecho un gran partido, creo, y hemos sacado los puntos que van a ser importantes para seguir arriba en la competición. ¿Y la semana que viene dos partidos en casa con el apoyo del público? ¿Cómo la afronta el vestuario? Dos partidos muy difíciles, ¿no? Tenemos que estar concentrados, descansar bien, que hoy ha sido un partido muy duro. Y bueno, estamos preparados ante nuestra afición para hacer dos grandes partidos y seguir arriba. La semana pasada con la selección de Brasil, Máximo Doleador, Ollagas aquí, todos con él, momentos muy claves. ¿Tú crees que estamos ante la mejor versión de Badella? No sé, tío. Estoy buscando hacer mi mejor. Las cosas están saliendo, los goles están saliendo, pero lo más importante siempre es la victoria, ayudar a los compañeros y vamos a seguir trabajando mucho ahí a ver si al final de la temporada conseguimos un título ahí que va a ser muy importante para nosotros.